Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a mi reseña del Skyline Worldwide Extended Play de Lucas and Steve Estaré reseñando cada canción individualmente del 1 al 5, luego sumando los resultados, haciendo una regla de 3 y tener la puntuación total del Extended Play del 1 al 10, sí, yo sé, matemáticas Yo sé que les encanta cuando involucro matemática en la música Ok, no, eh, lo odian, pero lo voy a hacer Hay personas que se preguntan bastante como que, ey, ¿cuál es el concepto de este Extended Play? ¿Y saben qué? Yo lo entiendo porque yo también me lo preguntaba Y luego me di cuenta, ¿verdad? Tras hacer un poquito de investigación, ¿verdad? Que este viene siendo un Extended Play que está hecho como agradecimiento a los fans, a sus seguidores, ¿verdad? Agradeciendo por el apoyo, ¿verdad? Por estar ahí para ellos, por escuchar su música Y claro, este viene siendo una gran estrategia de marketing dentro de las campañas de la DJ Mac, ¿verdad? Ellos quieren subir puestos, quieren quedar más altos en la lista Y yo creo que es una buena manera lanzar un Extended Play que es básicamente para los fans, es un agradecimiento De hecho, ellos estuvieron lanzando canciones de manera individual, ¿verdad? Y si se dan cuenta, cada portada de cada canción va escribiendo una palabra Entonces la primera se llama Anywhere, luego tenemos Home y luego tenemos With You, ¿verdad? Al tú unir estas portadas, que por cierto tienen algún texto de más escrito Diría algo así como Anywhere in the world feels like home with you En cualquier parte del mundo se siente como casa contigo Y bueno, también esto es un poco polisemántico Ya que tú puedes quizás aplicar esto en alguna relación, ¿verdad? Como que, ey, contigo, en cualquier parte del mundo me siento como si estuviera en casa, ¿verdad? Es bonito, entonces en cuanto al concepto general del Extended Play Yo creo que me gusta, o sea, de verdad es algo nice Sé que el motivo final de todo esto es marketing, ¿verdad? La campaña de la Digimag, pero no voy a quitar el hecho de que hay un detalle bonito hacia los fans Ahora, este es un Extended Play que tiene canciones Future House, Future Bounce, ¿verdad? Como que vamos por esos caminos Dicho eso, vamos con Anywhere Es la primera canción del Extended Play, es Future House Y realmente no conseguí que tuviera algo innovador, o algo del otro mundo, o sonidos interesantes Realmente viene siendo una canción bastante promedio dentro de lo que viene siendo Future House Algo así como la típica canción de ellos, supongo 2.5 es promedio, a esto le pongo un 3, ¿verdad? Creo que un 3 de 5 está bien, no tengo demasiado que decir de ellas Simplemente es una canción bien hecha, solamente que, ah, ahí está Home viene siendo ellos intentando hacer algo estilo Hexagon Algo como si fuera Don Diablo, ¿verdad? El vocoder no me gustó en lo absoluto, de verdad La canción me pareció como que muy Don Diablo, ¿ok? Yo sé que para algunos esto es nice, solamente que para mí no, ¿ok? Si yo quiero escuchar música como esta, yo puedo ir a 10.000 otros artistas de Hexagon Pero, Dios mío, no Estoy sin palabras, simplemente Home no me gustó Entiendo que tenga una buena producción y que tenga un buen drop y los sentimientos y todo esto Y obviamente es una canción que va a funcionar bien en festivales y club Solamente que es una copia algo barata de lo que llegaría a ser Don Diablo Le voy a dar un 2.5 de 5 Es una canción muy promedio Y por último tenemos With You Personalmente mi canción favorita de este Extended Play Tiene bastantes feelings estilo Avicii Lo cual me pareció muy bonito, ¿verdad? Porque últimamente bastantes DJs y productores están haciendo homenaje a Avicii Agregando un poco más de su estilo en sus producciones y todo eso Y realmente yo lo apoyo Es nice O sea, Avicii fue una persona que realmente estuvo bastante tiempo en esta industria Y realmente la cambió de principio a fin Entonces sí, breaks, sonidos O sea, la canción es bonita No la llamaría genérica como las otras dos Pero es bastante promedio nuevamente Le voy a dar un 4 de 5 Sumando todo eso nos da un 9.5 Entonces 9.5 por 10 Entre 15 nos da un 6,3333333 ¿Tres? Sí, señoras y señores Este es un Extended Play 6 de 10 Le doy un 6 de 10 al Skyline Worldwide EP de Lucas and Steve Es algo chévere para escuchar de repente mientras haces alguna tarea O estás en el carro O estás caminando o algo O sea, es un EP chévere Obviamente sobre el promedio Es algo que yo volvería a escuchar dentro de un tiempo No lo creo Al menos creo que estaré escuchando With You un par de veces más Pero bueno, no se queden con mi opinión Ustedes saben que en estos videos me gusta que ustedes participen Así que les pedí por Instagram y Twitter que me contaran Qué opinan de este Extended Play Que me dieran su reseña Así que si quieres aparecer en el próximo video Solamente me tienes que seguir en Instagram y Twitter Están abajo en la descripción Logo de Skrillex en blanco dice Número 1, Anywhere Tiene un buen drop, un buen build up Pero si me hace un poco aburrida No es nada especial No la pondré en mi playlist 6 de 10 Luego dice que With You A diferencia de la anterior La melodía es mucho mejor Y no se hace aburrida en ningún momento El drop es bastante bueno El build up también 7.5 de 10 Y por último Home Dice que es exactamente lo mismo que la anterior Falta originalidad en este track 6 de 10 Y así le da al Extended Play un 6.5 Muy cercano a lo que yo di usando matemática Jorge Cere dice Personalmente estos dos se me hacen bastante repetitivos últimamente Aún así hay alguna que no está mal La que más me gusta es la de Home Ya que se me parece distinta a las demás Y me recuerda a Madison Mars Ven yo no estoy loco O sea esto es una canción que quedaría muy bien en Hexagon o algo así O sea es una canción que O sea si yo quiero escuchar algo así Yo voy a Don Diablo Yo voy a Madison Mars Yo puedo ir a cualquier otro productor que realmente se dedique a este género Y por último DJ Luis YHT Que supongo que es YouTube obviamente Dice una obra de arte Una obra de arte que sacó 6 de 10 en este video Bueno chicos espero que les haya gustado este video No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegar la campanita para hacer un super sub Síganme en Instagram y Twitter están abajo en la descripción Y nos veremos en el próximo video Goodbye Yo sé fue un outro muy rápido